¿Qué pasa con la integración económica? El 20% del comercio total de la región se produce entre los países de la región, lo cual es una diferencia notable con otras experiencias de integración como Europa o el NAFTA o ASEAN, sino porque además hay un conjunto de otros temas en los cuales evidentemente es necesario avanzar de manera mucho más decidida y rápida. El transporte aéreo y marítimo, conectividad física, integración energética, circulación de personas, cooperación, investigación, investigación, desarrollo. En fin, hay un conjunto de temas que no han estado recogidos tradicionalmente en las negociaciones de apertura comercial y creo que el dato de la actualidad es que, primero, la apertura comercial es insuficiente como proyecto de integración y, en segundo lugar, el tema arancelario, que ha sido el corazón de las negociaciones comerciales, ya no es tan relevante como era hace 10, 15 o 20 años atrás porque los aranceles en general son mucho más bajos. Bueno, es hacerse cargo de estos otros temas que están tradicionalmente puestos en el margen pero que hoy día son el corazón de un proceso de integración. Es bien difícil imaginar una relación fluida con los mercados asiáticos y ni siquiera tenemos buenas carreteras que unan el Atlántico con el Pacífico, por ejemplo. O si tenemos malas conexiones aéreas y no tenemos circuitos de transporte marítimo integrado. Solo por poner los ejemplos más visibles. Y, por tanto, creo que esos son los temas a los cuales hay que hacerse cargo junto con, efectivamente, como se conversó ahora durante el panel, encontrar incentivos económicos que hagan atractivo un proceso de constitución de cadenas de valor que integren empresas chilenas con argentinas, argentinas con brasileras, brasileras con peruanas y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido precisamente en el Asia que ha tenido un enorme impulso a su proceso de integración en las últimas dos décadas? ¡Suscríbete al canal!